muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nuevamente plant versus on the ad algunos me han comentado que no conocen este juego ni para los que no sepan o los los que no conozcan este juego es un juego la nueva tendencia nft que son estos juegos basados en la block chain si el sistema los no fungible tokens que son estos activos que son intercambiables a si tú tienes un activo con estos códigos nadie más podría tenerlos son activos únicos si entonces está aplicando para el tema de arte de contratos de este caso de videojuegos y pues activa básicamente te están pagando por jugar y haces como una inversión y obviamente algunos porque no todo requiere una inversión pero si inviertes vas a tener la posibilidad de ganar más dinero entonces ahora lo que trato de hacer es informarles traerles este contenido este tipo de juegos que están pagando para que ustedes se informen y si les interesa entonces inviertan y a generar una rentabilidad que más quisiera uno que vivir realmente por o que le paguen a uno por jugar videojuegos y eso es lo que está pasando la tecnología nft permite eso y este para mí va a ser el futuro es como yo lo comparo como cuando las criptomonedas salieron por allá en el año 2009 2010 y hace 11 años 10 años que mucha gente no le paraba bolas y pues creían que era pues una cosa que era que no tenía importancia que era una burbuja en fin y miren lo que es hoy en día bitcoin y chile y todas las altcoins más poderosas entonces para mí esto es lo mismo que está lo que pasó hace 10 años conocen con las criptomonedas va a pasar con los nfts en un largo tiempo pero apenas estamos empezando y las tendencias de esta magnitud que van a ser importantes a futuro hay que cogerlas cuando apenas están empezando entonces mi idea es traerles contenido de este juegos que realmente valgan la pena que se vean sólidos que tengan una buena un buen retorno de la inversión entonces para los que no sepan esto es una nueva alternativa de juegos que te pagan por jugar pero tienes en algunas ocasiones que invertir un dinero y apenas está empezando eso se dio el boom este año así que muchachos los invito a que investiguen conmigo yo les voy a traer información y se saben pueden investigar por cuenta y si les interesa pues obviamente los invito a que se suscriban o investiguen por cuenta entonces bueno la básica en la dinámica de hoy va a ser informarles qué está sucediendo en el mundo de plantas version de ad ya habíamos visto que habían hackeado al día de ayer y esta madrugada habían hackeado los servidores habían robado las plantas los servidores estaban caídos y pues bueno y nos traen ya aquí unos anuncios oficiales y pues básicamente nos indican que por los servidores ya están funcionando como ustedes aquí ven si ya les voy a mostrar que he hecho con mi inversión pero entonces vamos primero las noticias y listo básicamente ya pusieron en marcha los servidores y han hecho algunas actualizaciones entre ellas las personas hay unas personas que están utilizando unos exploits si el día de hoy han sido baneadas que son más o menos unas 600 plantas nfts con sus respectivas cuentas imagino que son que fueron eliminadas por completo del juego y se han corregido algunos errores de recompensa del árbol del mundo que estaba duplicando dicha recompensa no sé si se les tocó a mí no me tocó pero si ustedes algunos les tocó pues bueno felicitaciones también se implementó una nueva regla y esta regla dice lo siguiente los jugadores sólo pueden reclamar un máximo de cinco semillas por reclamo y un reclamo por día es decir sólo podemos reclamar cinco semillas por día y no más ok para que tengan claro también algunas funciones importantes están deshabilitadas en este momento como el reclamo de semillas de los 100 saplings de los 100 saplings a la a la semilla y el intercambio de ls a pv us bien eso pues aquí está la oficial aquí está el traducido también nos informan que han puesto ocho grupos o han dividido nuevamente los jugadores en ocho grupos o sea que esto pues nos demora más tiempo para entrar a jugar y también hay una página que tiene que tener mucho cuidado con esto por ejemplo ahí éste están miren miren acá horarios auto pv esa página está abriendo una página digamos que no es la oficial de plantas de ronda y la están utilizando para hacer estafas scam así que tengan mucho cuidado cuando escriban o cuando entren a la página que esté bien escrita que sea la oficial bien muchachos vamos a ver aquí entonces un poco cómo está el toque en el día de hoy ha estado oscilando entre los 10 y 11 dólares yo hago inversiones en en criptos y en bolsa y lo que veo es que este toque en es muy pues muy reciente obviamente es muy nuevo se salió hace no sé el 5 de julio un mes y mes y medio pero lo que sí veo es que ya ha hecho un suelo en esta zona si alrededor de los 10 9 dólares ha hecho un suelo es muy importante hay una alta resistencia aquí un soporte aquí un precio no baja más de aquí eso me parece bien o sea que es una buena oportunidad para entrar estamos en el suelo de este de este soporte se espera pues una subida por las recompensas que están teniendo ahorita y obviamente porque muchos usuarios no están podiendo reclamar ahí les dejo ese análisis gráfico y vamos entonces a lo que es ya el juego en sí como vieron pues yo en el día de ayer y antier reclamé mis recompensas del árbol de la vida del mundo perdón básicamente tú entras no sé en el turno que toque ya está todo esto para reclamar intenté grabar esta mañana pero había mucho mucho problema en el servidor se caía daba error 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 continuo entonces pues no lo pude hacer ahora bien miren hay 48 millones nos faltaron nos faltaron dos millones para reclamar los 50 no sé por qué esto está en horario UTM o en el horario mundial entonces a las 7 de la noche creo que reinicia el sistema entonces no pudimos reclamar los 4 saplings que nos dan de los 50 millones hoy visión fracasada yo hoy regué 33 veces eso porque es que el sistema me estaba dando mucho error y no pude hacerlo más veces pero ya no lo voy a hacer porque creo que ya no no me alcanzaría ni el ni el tiempo ni me daría la posibilidad de volver a entrar al sistema para reclamar el premio bien chicos entonces tengo aquí 16 saplings que me los ha dado de la recompensa de esta semana que ya saben que es la bonificación de del lanzamiento del far 2.5 que nos van a dar 70 saplings más esos otros cuatro de la recompensa de los 50 millones pero ya vemos que no tenemos esos cuatro el día de hoy así que vamos a ver si alcanzamos a llegar a los 100 y los 50 le de cada día que al total serían 100 le perdón de cada día que al total serían 700 le más las un boxes entonces yo he plantado ya aquí algunas pues todo lo que me deja mi terreno porque el terreno gratis solamente permite plantar 5 saplings y unas un flower mama entonces tengo todo mi terreno copado está todo en orden no hay que no hay cuervos están las plantas regadas tengo aquí entonces 48 horas para esta 60 para esta 138 o sea que más o menos dos días y medio ya estaría reclamando los primeros los 500 le es si al día siguiente otros 500 y esperar bueno ya ir sumando y sumando y y llegar al objetivo principal que es obtener nuestra primera semilla que es nuestro primer nft en su primer activo yo les he dicho que cuando ustedes consigan ese nft van a tener un activo que le van a sacar la rentabilidad el tiempo que ustedes quieran porque ya es suyo y si quieren lo pueden vender que eso está muy bien aquí en el marketplace aunque tengan en cuenta que el 19 viene una actualización que digamos baja un poquito si la ganancia que tenemos por eso han bajado los precios de las plantas miren a antier ayer antier estaban a 100 102 120 miren ya están a 70 60 han bajado los precios de las de algunas plantas claro la gente quiere vender ahora para poder retirar la inversión inicial ya que el 19 les van a bajar los precios y pues no quieren perder entonces ahí también pueden o esto yo les aconsejaría que si pueden entrar bueno si entran ya ya tendrían sólo cinco días de bonificación del árbol de la vida a los que entraron cuando yo hice hace cuatro o cinco días que entraran felicitaciones están bien encaminados están reclamando todas las recompensas creo que la rentabilidad se va a recuperar en la primera semana y le vamos a sacar mucho más de utilidad entonces felicidades a las personas que entraron y que siguieron mis consejos bien chicos por ese lado de plantas versus hundea todo está dicho quería contarles aquí un poquito pues aquí antes de terminar el vídeo que descubrí otro proyecto nuevo que se llama que se llama huanaca farm si vamos a verlo eso sí es un proyecto más digamos más profundo lo estoy investigando he visto ya muchos canales de youtube que hablan bien de él está también investigando por mi cuenta se ve muy sólido el proyecto tiene muy buenos patrocinadores pues muy buenos patrocinadores muy buenos socios entonces esto da mucha confianza el proyecto este sí que está más nuevo todavía si no lleva ni el mes salió por acá a eso de del 29 de agosto y miren que su día de lanzamiento el precio exilaba entre los entre el centavo y los el dólar y medio ahora está a tres dólares esos proyectos cuando empiezan pues es la recomendación o lo ideal sería invertir los primeros días miren miren la crecida si tú invertiste el primer día y lograste coger este toque en en dos centavos ya están más que duplicando triplicando lo estás haciendo un 10 x en dos dólares estás haciendo un 10 x de tu inversión podría sacar el 50 por ciento ya el resto que te queda es utilidad entonces podría tener mucho más futuro mucho más crecimiento apenas está iniciando bien entonces el proyecto se ve muy sólido muy interesante voy a hacer un vídeo más adelante en el canal para traer la información sobre esto pero aquí se los dejo es huanaca farm se supone que va a salir ya la beta para que probemos el juego antes del tercer cuarto de este de este año o sea que tiene que ser antes de octubre y ya entonces aquí están las fechas ya el cuarto de las actualizaciones y ya el juego definitivo saldría en el tercer cuarto del año que viene bien muchachos esta información creo que es valiosa de dejo de tarea para que lo consulten y que empiecen a meterse en este tema de los juegos nft que sé que si lo cogemos ahora que está iniciando a futuro nos va a dar muchas felicidades muchos ingresos imagínate tú poder estar trabajando desde tu casa jugando ganándote una cantidad de dinero en dólares o en criptos o como tú quieras decirlo pero que en esos países latinos tú sabes que la moneda extranjera vale mucho más y entonces mi idea mi compromiso va a ser de aquí en adelante se traerles información de juegos que me interesen y que a ustedes también les pueda interesar así que no siendo más por el día de hoy yo me despido y nos veremos mañana seguramente con obviamente otro juego que les he recomendado en el canal que es mir 4 o mir for que bueno creo que me acaban de matar está haciendo las misiones ya hoy por nivel 39 y el nivel 40 es que ya podemos empezar a cobrar dinero a intercambiar la moneda del juego por la cripto moneda del mundo real y empezar a generar ingresos pero miren que los que saben más o menos un poquito del tema saben que para reclamar un traco se necesitan 101.000 acero oscuro yo tengo 165 y eso que todavía no he ido a minar así que cuando tenga la posibilidad de minar les enseñaré cómo minar y les explicaré cómo hacer rentable este vídeo game para ustedes así que no siendo más chicos yo me despido por el día de hoy nos veremos seguramente mañana